¿Ves? ¿Dónde está Mariano? Ahí está yo, otra Ay corazón, ya no sufras Ni te andes atormentando Sé que sueña sus latidos igual Extraño yo su cariño y jamás Nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así Donde ya nos estuvimos a ir Era la magia de hablarle No nos culpemos total, ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Dice yo, me olvidaría un calor Pero no mi corazón Ay, ay, ay Nos esperó mucho tiempo Y nos fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos y así Donde ya no decidimos a ir Donde ya no decidimos a ir Por ahí dicen que los tragos de alcohol Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizá yo, me olvidaré un calor Quizá yo no lo voy a olvidar de un calor Pero no mi corazón ¡Bella! ¡Bella! ¡Me quiero amigos! ¡Qué bonita familia! ¡Un micrófono todavía por favor!